Bien, veamos otro ejemplo de uso de la función de Green para resolver estos problemas. Solución. Tenemos este problema que queremos resolver. Aquí nosotros tenemos que está planteado el problema en una semirrecta. En una semirrecta. ¿Está bien? Entonces, aquí no nos varía mucho el camino de resolución. No interesa que una parte sea infinita. Lo importante es que tenga las condiciones. Esta condición es homogénea, esta no lo es. Entonces, lo primero... Vamos a ver... Convertimos las condiciones en homogéneas. Para hacerlo, nosotros vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a decir que nuestro y de x es igual a 2 más z de x. Aquí es evidente porque si reemplazo... Un momentito. Z de x igual a 1. Voy a tener... Al momento que yo reemplazo, voy a tener de que 1... Este es 2. Este es 2 se va y el z de x va a ser... Z de 1 va a ser 0. Y cuando reemplazo como derivo, esto se va, así que no afecta en nada a esto. Reemplazando, nosotros vamos a tener el siguiente problema. x cuadrado... Z de 2' más xz' menos z igual a f de x menos 2. Y vamos a tener z de 1 es igual a 0. Y z' evaluado en el infinito también es igual a 0. Ya tenemos nosotros el problema. Ahora, lo que tenemos que hacer es resolvemos la ecuación homogénea. Voy a poner mejor aquí. La solución general de la ecuación homogénea es... A ver, aquí tenemos x cuadrado, z2' más xz' menos z es igual a 0. Aquí, nosotros al momento que solucionamos esto, vamos a tener lo siguiente. Que z va a ser igual a c1x más c2x a la menos 1. Ustedes pueden verificarlo, jóvenes. ¿Está bien? Entonces... Primero... Necesitamos una solución que satisfaga esta condición. Entonces... Elegimos... Primero, un z1 de x que cuando yo reemplace 1 sea igual a 0. Y tiene que tener esta forma. Si yo reemplazo 1, aquí voy a tener que c1 más c2 es igual a 0. Por lo tanto, c1 es igual a c2. Y como c1 es igual a c2, elijo una cualquiera que solucione. Y voy a tener simplemente elijo c1 igual a 1. Y ya tengo esta. Con respecto a z2 de x, tiene que satisfacer esto. Que sea igual a 0 cuando el x es igual a infinito. Cuando el x es igual a infinito, esto se hace 0. No hay problema. Pero aquí tengo infinito. Así que elijo un c1 igual a 0. Y voy a tener simplemente 1 sobre x. El c2 lo escojo igual a 1. No me interesan las constantes. Me interesan estas soluciones. Las constantes igual no trabajan más adelante. Muy bien. Ya tengo las soluciones. El sistema de soluciones fundamentales en este caso. Lo tengo acá. Hallamos... El bronskiano. El bronskiano de x nosotros vamos a tener que es igual a z1, z2, 1, o z1 prima. Aquí vamos a tener que es 1 más 1 sobre x al cuadrado. Z2 prima, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Operamos. Y vamos a tener que esto es menos 1 más 1 sobre x. Entonces, tenemos que la función de Green es igual. Y aquí vamos a tener que esto es menos 1 sobre x al cuadrado. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Tenemos esta. x menos 1 sobre x. Multiplicado por esto, pero el valor en sí. 1 sobre psi. Ahora tenemos abajo el p. que en este caso es x al cuadrado, pero el valor en sí. Así que tengo psi al cuadrado por 1 más 1 sobre psi. Y esto nos va a dar 1 sobre x menos x dividido sobre psi más 1 psi al cuadrado. Muy bien. Lo mismo hacemos con el otro. Vamos a hacer los cambios que sean necesarios. Aquí este ya no es x. Este no es x. Este, en todo caso, este viene acá. Y se replica acá. Listo. Y aquí tengo el x. Y aquí voy a tener, bueno, aquí voy a tener un menos. Y qué más, qué más. Listo. Eso es todo. Y esto ya cambia. Ahora sí. Una vez que simplificamos, vamos a tener 1 menos psi, x, psi al cuadrado. Muy bien. Eso es lo que vamos a tener nosotros. Y aquí tenemos 1 menor o igual que x, menor o igual que psi. Psi menor o igual que x, menor o igual que infinito. Muy bien. Ya tenemos nosotros esto. Luego, la solución. Y de x es igual a 2 más 1 sobre x, 1 a la x. Este 2 sale, jóvenes, acuérdense, por esto. ¿Está claro? Esto que estamos haciendo. Entonces voy a escribir el z de x. Y esto va a ser la integral desde 1 hasta x. 1 menos psi sobre psi al cuadrado. Claro, este x es este que ha salido. Y aquí vamos a tener f de psi menos 2 de de psi. Más 1 sobre x menos x, integral desde x hasta el infinito. f de psi menos 2 sobre f de psi al cuadrado. Psi más 1 de de psi. Entonces, tenemos nosotros esta solución. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente En este caso en particular, la solución existe no para cualquier función f ¿Está bien? Es decir, aquí, esta función O esta f, si menos 2, no cualquiera nos satisface O sea, nos da una solución porque tengo una integral impropia Entonces, aquí al momento de evaluar esta integral Hay que tener cuidado con eso de que la integral sea impropia Jóvenes, esto ha quedado entendido Bien, entonces de esta manera nosotros estamos resolviendo Utilizando esta función de Green Los problemas de contorno para ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden ¡Gracias! ¡Gracias!